María Carlos Pí Ahí me va a tocar presentarme en tu casa Porque mi cara no es tan conocida Tengo que darme cuenta que me amas Porque no estoy de burla ni de risa Y me pregunto dónde está mi vida La nada de tu vida Solo es un vacilón Que se acaba el complot de tus amigas La que explota mi bolsillo por traerme una razón Que se acaba el complot de tus amigas La que explota mi bolsillo por traerme una razón Hoy les veo de la duda Que atormenta mi sufrido corazón Hoy tú lloras, os haré yo Que hay más digno de todo lo que sucedió Y a ti te gusta, yo no eres lo que soy Y a ti te gusta, yo no te quiero nada más Sin te arrepentirme para entrar conmigo Todo aquí se acaba, no eres mi destino Si ya tienes novia y a mí me rompía Pobre de muchacho que yo le pegaste Y si no te acuerdas lo que prometí Controla esos tragos porque así no sirve Y si solo ventura Es seguro que me voy Ay, me vuelve loco Hermosura Pero porque loco soy Me vuelve loco Hermosura Pero cabrón yo No soy Yo he vuelve loco Andarra Y no es mi destino Y no es mi destino Y mi destino ¡Aquí está! ¡Vaya Romero! ¡Aquí está! 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 ¡Oye Rafa Castro! Salúdame a Luchito Flores Salúdame a Luchito Flores